hola bienvenidos a un nuevo vídeo como vieron el título hoy día está reaccionando de nuevo pero ahora está reaccionando a elisa ya que una persona mejor los comentarios que la baja por aquí la persona que me lo dejó que reacciona elisa así que voy a reaccionar ahora sé que dije que a lo mejor no iba no iba a seguir subiendo de vídeo así como una reacción pero 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 dije ya voy a hacer una sección de puro reaccionando por un tiempo no sé por cuánto tiempo dos meses un mes no sé depende como yo esté si me dan ganas o no así que voy a estar reaccionando ahora ya elisa van a ver otros vídeos que a lo mejor puede que reaccione no solo al tema esto de las blackpink sino que a otros grupos o no se va a vida gracioso no sé ahí no es que se me ocurre así llena pues empecemos a reaccionar a elisa que un vídeo que se llama blackpink y elisa así que era así que vamos a reaccionar miren me corté el pelito ahora ya vamos chunga 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 ¡¿Pero no te suno?! ¡¿Mm?! Nooo... Ya que igual... ¡Oh! Que un corazón perfecto! ¡Ah! Y aquí está... Y aquí está... Espera... ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Ah, es como lo tipuco de los que hay drama cuando se le lleva en la espalda. Aunque no se supone que Rose es la más grande de todas. Por favor, espalda de Lisa. Ah, camino harto. ¡No! ¡No, no, no! ¡No! Hay más que ella dejezca! ¡No, no! ¿Qué? ¡Si te data uno de esas veces! ¡Lisa! ¡Ben, me engoldo un cosmo! ¡Yo, te enteré el tiene quebrar! ¡No! ¡No, no! ¿Lisa y cada uno de ellos así? ¡¿No, por favor de mí? ¡¿No? ¿Qué es el abrazo? ah no ay como la mira ¿cómo es Inore? es muy bien ¿Lisa Style? ¿Lisa Style? es muy bien ¿Lisa Style? no entiendo mucho lo que dicen porque no escucho mucho el inglés cooperation ¿por qué me haces en realidad? ¿ Antonio? ¿ello puedo regreso? Decida ¿estás32 y tío? ¿Lo ve eso? ¿Qué me parece? ¡Felicidades! ¡Gatá! ¡Joder! ¡Joder! ¡Gatáme! ¡Joder! 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 ¡Ni! ¿¡Muera!? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ya he! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Losé! Aquí, 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 aquí ¡Urión, te lo agradezco! ¡Ya, tú, aquí, aquí, aquí! ¡Mirón, te lo agradezco! Eso fue cuando Jisoo ya estaba, ya hacía el último capítulo de un programa en el que estaba ¡No sé cuál es el programa! ¡Urión, te lo agradezco! ¿Verdad! ¡Urio, nos 11! ¡Mario, nos 11! Urión, nos 11! ¡Oh, nos 11! ¿No nos 11! ¡Hungok Habla! ¡Señor! ¡ER! Porque es como un tajunista, así que es un tajunista. ¿Pero qué? ¿Cómo? Como es un tajunista. Es un tajunista. ¡Ah, choco! ¡Ah, choco! la miradita ah creo que este capitulo la vi no me acuerdo en cual en que capitulo era pero lo vi en ese en el house black bean o black bean house todavia no me acuerdo el nombre 1 2 3 1 2 3 ah ah oh oh si es que es que es que es que es que es que El paso de episodios de la vida ¿Eres un poco de episodios? ¿Qué es lo que? No, no . ¿Qué es lo que pasa cuando la vida se hiciera? ¿Qué es lo que pasa? Ya, ¿por qué pasa? ¡Oh, el hip hop! ¡Oh, el hip hop! ¡Oh, el hip hop! ¡Oh, mi Dios! Ya, tu cara es como el hip hop! ¡Eres como la piel! La cara de la cara de la cara ¡Ay, qué chiquitante! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! ¡¿Qué es lo que pasa?! Chizua, Chizua, Chizua Ah, por eso Y te amamos muy bien. Y te amamos. Es el más divertido de estas niñas, por dios. Ahora, tranquilo, todas las ordenas. ¿Te parece que te gustan? No. No. No, no. No. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Ah, se tiran aquí! Qué suerte lo da los niñitos, eh. Qué bien estar ahí con ella. ¡No te da el coche! ¡No! ¡Ah, que es difícil! ¡Ay, que es difícil! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah, demás! ¡Ay, eso es difícil! ¡Aguien! ¡Ah! ¡Oh, de las orejas! ¡Ay, Dios mío! ¿Y Dios mío? ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Ah, Dios mío! ¡Aguien! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oh Dios mío! ¡Bless you! ¡Bless you! ¡Terminó! ¡Terminó! Yo pensé que eso es como los momentos más divertidos Yo pensé que era un momento más romántico Por así decirlo Pero bueno, era Chaelisa Chaelisa era cierto, sí Sí Así que nada Si quieren que reaccione como tipo a los momentos más Y como más... No divertidos como ahora Sino que reaccione a los momentos como más románticos Más como... más cariñosos Y cosas así, dejadlo en los comentarios Me gustó, son muy divertidas las tipos ¿Verdad? Y pues nada ¡Uy! Me veo súper diferente sin lentes Quiero aclarar igual que antes Cuando reaccioné con Chaelisa Lo principal de ellas es que son muy tiernas ¿Por qué me pongo serias? ¡Arre! Son muy tiernas y... no sé No sé Me agradan Aria es linda pareja también Emparejando con todas Bueno Me gustaría también... estaba viendo acá Como que hay más partes tipo como De Jenny con Jisoo también hay partes En las que igual me gustaría reaccionar a... ¿Cómo sería? Jen Jisoo Jen Jisoo No sé cómo sería el chip de Jenny con Jisoo También me gustaría reaccionar a ellas Pero no sé todavía Porque... me da flujer a grabar y después editar Y aaaah Mucho, mucho deseo Pero igual tengo contenido al... Al compu, es decir a Youtube Emmm... Yo cacho que esta sería como mi... Mi reacción Más que nada La reacción mientras veía el este Porque no sé qué más decir para aparte de... Decir que son tiernas Que son cute y todo eso ¿No entienden? Emmm... Que más les puedo decir Voy a grabar otro video Más tarde, yo cacho Emmm... ¿Qué hora son? Son las 6.41 Y... Yo he hecho que grabar un video Ya que había personas que me pidieron que reaccionara a... A... Los celos de Jenny Y también a un... Una cuestión... No me acuerdo el nombre Es exactamente ahora Pero... También voy a reaccionar a eso Así que ya tengo como videos ya listos para subirlo Así que nada Espero que les haya gustado el video No olvides suscribirte Dale like De activar la campana y de notificaciones Para que estés al tanto de todos los videos que vayas subiendo En mis redes sociales como siempre Bueno, estará debajito en la cajita de la descripción Eh... Dejen en los comentarios Que hay otro tipo de videos que quieren... Que quieren que reaccione Aparte de esto Porque... No puedo estar toda... Toda mi vida reaccionando a Yeliza O Chaeliza O... Y... Liza Eh... No sé, pues, etc. Eh... Así que nada Que reaccione a otros videos que sean, por ejemplo De otros grupos Que no sean de Blackpins Sino de otros Para reaccionar Puede ser grupos de hombres, de mujeres De igual O de mixto ¿Me entienden? Así que... Nada, pues No olvides suscribirte Y... Que me ayuda mucho en eso Así me motiva más el video Y nada, nos vemos en un próximo video Adiosito No... No...